Somos infieles, pero fiel a la ocasión Ya yo no quiero, no quiero volver Con mi mujer, mejor infiel Yo no quiero, no quiero volver Este secreto se queda entre tú y yo Somos infieles, pero fiel a la ocasión Ya yo no quiero, no quiero volver Con mi mujer, mejor infiel Este secreto se queda entre tú y yo Somos infieles, pero fiel a la ocasión Ya yo no quiero, no quiero volver